La Convención es un documento donde están escritos todos los derechos que tienen los niños a nivel mundial. Es un documento que vale para todos los países del mundo. Ese documento se dio el año 1989, el 20 de noviembre, y mañana 20 de noviembre va a cumplir 24 años de existencia. Entonces, díganles a sus profesoras, busquen en Internet, ustedes que saben buscar en Internet, ¿no es cierto?, qué cosa es la Convención, y allí van a encontrar los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. Tienen derecho a jugar, tienen derecho a la educación, a la salud, y uno de esos derechos es el derecho a opinar, a decir cómo se siente, qué cosa necesita. Y eso es bien importante porque a partir de lo que ustedes digan, en el ambiente familiar, su papá, su mamá, en el poco tiempo del cual disponen porque muchas veces están trabajando, les deben escuchar, y ustedes deben hacerse escuchar, decirles, papá, mamá, necesito que me escuches. No se necesita mucho tiempo, puede ser en un breve espacio, pero ti hable con sus papás, converse con su papá y con su mamá. Parte también del proyecto, porque nosotros queremos construir la ciudad con muchos aliados para que la voz de los niños no solamente se quede en Miraflores, la Defensoría tiene un alcance nacional, y probablemente muchas de las experiencias que ustedes, niños, nos han traído ahora sirven de reflexión a nosotros los adultos para poder implementarlo más adelante. Cuando el proyecto empieza a nacer, se nace de la voz de los niños, porque uno de los niños, ante la pregunta, ¿no?, le dijeron a los niños, ¿qué le pides a los adultos? Una de las cosas que le dijeron era, que confíen en nosotros. La casita que estaba atrás es una casita construida con la idea de ustedes. La voz de ustedes no es una voz que queda vacía, sin sentido, o que no se pueda tocar. La voz de ustedes, su pensamiento, se concreta en esa casa. Hoy queremos que tu idea sea celebrada en el mejor lugar digno para cualquier miraflorino, que es este lugar donde tu idea está exponiéndose. Están tomando fotos, están filmando, todos están mirando lo que están ustedes provocando. Lo que quiero decirles es que en Miraflores la voz de ustedes se escucha y se hace concreto. Y ustedes ayuden a que esto se pueda seguir difundiendo. Nosotros queremos que esta idea de la casita no solamente se quede acá, ya quisiéramos que vaya a otros distritos, a otros lugares, de repente en provincias, que ustedes mismos niños van a ir creciendo y van a ir hablando de lo que hicieron ahora. Eso es el auténtico liderazgo. Se llaman pequeños líderes porque no son proyecto de líderes. No es que van a ser líderes después. Ahora ya son líderes porque nos han ayudado a cambiar la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.